La seguridad alimentaria y nutricional en el cuarto plan director está contemplada a través, como explicaba ayer Javier, y como podéis ver también en uno de los donde dice qué hacemos, cómo actuamos, el mundo que queremos, explica cómo nos estamos posicionando. El cuarto plan director va por orientaciones y está presente prácticamente en casi todas las orientaciones, pero fundamentalmente en la de reducir desigualdades y vulnerabilidad, pobreza extrema y crisis, pues veis políticas de prevención, programas de protección social y un apartado clarísimo de una alimentación adecuada y suficiente frente a las crisis. En la orientación de promover oportunidades económicas para los más pobres hay un epígrafo muy claro que dice desarrollo rural y territorial, o sea, aquí no se sabía muy bien qué hacer y se puso una I, es mi opinión, pero eso… Y dos puntos, la agricultura como sector clave. Y en la tercera orientación, donde está claramente definido este sector, es en la de fomentar sistemas de cohesión social. Y ahí hay un apartado claro que son políticas públicas que garanticen el derecho humano a la alimentación. O sea, que el derecho humano y todo lo que hemos estado viendo hasta aquí siguen formando parte de las propuestas que la cooperación española plantea en su cuarto plan director. En esa línea de apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional, España coauspició una consulta de alto nivel el 4 de abril del 2013, las consultas que se hicieron por temáticas en distintos países y que estuvieron apoyadas y sostenidas por FAO, PMA y FIDAP. En Madrid, de esta consulta, salieron una serie de temas importantes que luego veremos que conforman parte también de la posición española. Quedó muy claro que la erradicación del hambre y la desnutrición puede y debe ser definitiva y reversible para 2025. O sea, también allí se planteó que las posibilidades técnicas existen y que lo que hay que tener en este momento para poder erradicar el hambre son los compromisos políticos. Evidentemente, uno de los pilares que salió claramente defendido en esta consulta fue la promoción del derecho a la alimentación, tal y como lo viene haciendo desde hace ya tiempo la propia cooperación española. El enfoque de nutrición, que a partir de ahora tiene que estar incorporado a todas las políticas también y, por supuesto, a la seguridad alimentaria, y a partir de ahí se llama seguridad alimentaria y nutricional, como lo venía haciendo también el PESA. Agentes transformadores, gobernanza global, que luego Ricardo nos va a dar un poquito sobre el tema de gobernanza, y que los sistemas alimentarios sean sostenibles. En esos cinco puntos España empieza a construir su posición española en la agenda post-2015. En noviembre del 2012, previamente, había hecho un encargo para esta posición al profesor José Antonio Alonso y a un equipo de académicos y estuvieron trabajando seis grupos de investigación. De enero a junio del 2013 se realizan los papers de trabajo, reuniones de trabajo, SEGECID, grupo académico. Se hace un taller post-2015 el 10 de junio en el que participan SEGECID, AECID, grupos académicos y expertos de ONGDs. Con posterioridad se crea el grupo de trabajo post-2015 en el Consejo de Cooperación, como órgano, digamos, rector de toda la cooperación española. Se tiene en cuenta que la comunicación que acaba de salir en ese momento de la Comisión Europea es una vida digna para todos. Y las negociaciones y aprobación de las conclusiones del Consejo de la Unión Europea al respecto. Todo eso lleva a que se plantee un compromiso global por un desarrollo incluyente y sostenible. Y al 16 de septiembre, donde en Madrid se elaboran unas reuniones de trabajo abiertas a todos los actores de la cooperación española para preparar la construcción de la posición española. Hay una serie de talleres temáticos, fundamentalmente estos seis talleres, aunque había algunos temas más sobre los que la cooperación española va a tener una posición, como son Gobernabilidad, Energía y Educación. Pero, como veis, el primer taller, no necesariamente es por el orden, pero bueno, surgió así, es la seguridad alimentaria y la nutrición. Y de este taller, en el que participamos toda una serie de actores de organismos internacionales en España, de ONGDs, de personal de la agencia, de personal de la academia, etc., salieron las siguientes recomendaciones, que simplemente voy a decirles rápidamente. No estoy yo tomándome el tiempo, no sé si voy bien. Si me paso, me lo decís. Pues, bueno, el tema es que cuando había 868 millones de personas que tienen desnutrición y 165 millones de niños menores de 5 años que la están padeciendo crónica y que, además, la mitad de las muertes de los niños menores de 5 años tienen que ver con la malnutrición, algo estamos haciendo mal. El business as usual, como se decía, no nos sirve. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora no funciona. Y el conjunto de sistemas agroalimentarios no están dando lo que se pretendía de ellos. En el futuro tendremos el reto de una población creciente y de unos recursos naturales limitados. Estos son como puntos sueltos, pero os quiero dar las ideas para luego ir viendo lo que había salido allí. La seguridad alimentaria y la nutrición está segura que aparecerán en la nueva agenda de desarrollo a partir del 2015. Lo que nos planteábamos en aquel momento es cómo estructurar nosotros la incidencia en esa nueva agenda. La erradicación del hambre se puede lograr en el tiempo de una generación y era uno de los leitmotivs que nos estuvo guiando durante todo el taller. El derecho a la alimentación debe reforzarse y convertirse en la piedra angular del proceso, convirtiéndose para todos en vinculante. La nutrición se plantea con un doble reto, la desnutrición, hablando de la ventana de oportunidad de los mil días en la vida de un niño como excelente indicador de desarrollo y el tema de la malnutrición que hemos mencionado con la obesidad. Por otro lado, la seguridad alimentaria y nutricional es multisectorial y nos planteamos en aquel momento que, a lo mejor, aparte de ser un objetivo propio de la agenda nueva de desarrollo, podría estar también transversalizado en los otros objetivos. Se planteó que había que abordar las causas intrínsecas del hambre, lo que os he dicho. No vale decir que está, sino que los medios técnicos estaban, pero no se solucionaba. Y luego también se mencionó que la transformación de la cadena de valor agropecuaria tenía que realizarse hacia modelos de sistemas agropecuarios más sostenibles, focalizados en los pequeños productores y que abordaran la problemática específica de cada país, con un enfoque de productividad, de mecanización, etcétera, etcétera, y todo eso suponiendo un aumento de la inversión pública. El sistema tenía que ser transparente en la gobernabilidad del mismo y una alianza global para la seguridad alimentaria y nutricional se proponía y dentro de esa gobernanza global planteábamos que el Comité de Seguridad Alimentaria podía poner en valor los logros conseguidos por el mismo, directrices sobre tenencia de tierras, el marco estratégico a nivel global, mundial, etcétera, y todo lo que está ahora de inversiones responsables en agricultura, etcétera, etcétera. En aquel momento no se dijo, pero bueno, después se ha ido trabajando en ello y el papel que hay que jugar en esa gobernanza global, cómo tenemos que actuar para poder incidir de cara a la nueva agenda de desarrollo entre todos. Y, finalmente, era para nosotros muy importante prestar atención a la coherencia de políticas en este ámbito de seguridad alimentaria y nutricional. Con todas estas conclusiones de esa reunión y con algunos debates más internos y externos, se llega a los pilares de la posición española que veis aquí. Evidentemente, la lucha contra el hambre tiene que ser el principal reto del desarrollo. Tiene que haber un enfoque integral basado en el derecho a la alimentación. La nutrición tiene que estar presente, que hasta ahora no lo había estado tanto en toda la política española en el tema. La agricultura familiar, como no podía ser de otra manera. El papel de las mujeres y el enfoque de género y la transversalización de género en el sector, lo que hemos estado viendo, evidentemente. Que también había que hacer un tema de inversión y liderazgo en el propio sector para que esto tuviera una presencia en esa agenda de desarrollo del post-2015. Hacer un especial hincapié en la protección y cohesión social. Quizás un poco lo que ha estado comentando también Jorge en su vídeo, de cómo eso es otro aspecto de trabajo para nosotros importante en el sector. El sector, como veis, es amplísimo. En América Latina, por un lado, en África y en su conjunto. Y la resiliencia también era uno de los pilares de la posición española, que por eso yo quería que aquí hubiera habido una ponencia sobre resiliencia y que al final no se ha hecho. Igual que las inversiones responsables en la agricultura, que tampoco pudieron vivir. Entonces, lo importante de todo esto y que os quiero transmitir ahora, cuando el debate se abra, es que esta posición está en construcción y que con el acuerdo de Segecid, porque son desde Segecid Marta Pedrajas y Carlota Merchan, que son las personas que llevan el sector allí, me lo transmitieron. Ellas esperan que de esta reunión pueda salir algún aporte interesante más para poder seguir construyendo la posición española de cara al post-2015. Gracias. 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 Gracias.